¿Qué onda banda? Les saludo a Rame Cadenas y pues bueno señores, aquí estoy en una pinche persecución policiaca Es parte de una carrera... ¡Ay güey! Me lleva la puta madre Siempre que empiezo a grabar me choco, cabrón, se los juro que iba perfectamente bien, eh Pues bueno señores, estoy en una persecución policiaca, como les menciono, es parte de una carrera, o sea Es parte de la historia, por así decirlo, del modo historia Entonces, me lleva güey, ¡no mames! ¡Puta madre, cabrón! ¡Pedos! Soy un imán de barras, güey, o de pinches paredes, o qué pedos Pues bueno, ¡ah! ¡Hala! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Pélate cabrón! Acelera el chofer que lo viene persiguiendo medio departamento de policías ¡Ajá! Pues bueno, como les digo señores, es parte de la historia Así que vamos a ver si logro perder estos pendejos, no voy a hacer que me violen ¡Ay no mames, no mames, no mames! ¡Un reten! ¡Me lleva la madre! No, 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 es que, la verdad, me hice a un lado porque pensé que habían puesto uno de esos, este... Esos pinches púas que ponen en el suelo para que se les revienten las llantas a las personas que están persiguiendo Entonces, como pensé que habían hecho esa pendejada, pues yo dije en él, ¡a la verga! Mejor me voy por la orillita, ¿no? Nivel de presión aumentado, wey ¡No mames! Se supone que debo de disminuirlo, cabrón, y lo único que hago es aumentarlo ¡A la verga, wey! Eso es una mamada, cabrón ¿Ves? Me ponen contra esas pinches camionetonas, wey Que aparte de que están salvajes, misteriosamente yo no sé cómo O sea, no entiendo cómo es que un vehículo tan grande y pesado puede alcanzar las velocidades que alcanzo yo con este carro, eh Sinceramente Eh, wey Se supone que debí de haber investido esa madre Y pasar y adiós, nos vemos Pero no Me rompí la madre, pues es lo único que logré, romperme la madre Vámonos, 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 vámonos Pélate, cabrón, pélate Ya casi pierdo, ya casi los pierdo No, ahí viene de frente el hijo de su mera madre Vámonos Para acá no, wey Bien, 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 bien Y cómo los pierdo, cómo los pierdo No seas mamón No seas mamón, ve dónde me atoré, wey Bueno, 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 ellos ni siquiera saben que yo ando por aquí, eh Creo Creo que no saben Vamos a quedarnos aquí A huevos, ellos andan por arriba perdidísimos, cabrón Uf, uf No mames, la presión, wey Es como jugar con desconde Es con desconde, wey Nada más es con un pinche carro A huevos Ay, me dieron Cómo madre, wey ¿A qué horas llegó ese vato ahí, cabrón? ¡Ja, su puta madre, de veras! Ya estaba disminuyendo mi nivel policial, wey Ay, no mames Qué pinche hueva, cabrón Ah, me rompí la madre Aquí me van a acorralar No Ya me acorralaron De pura mamada es que no me acorralaron, eh La verdad Vámonos, 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 cabrón Vámonos Vale madre que raye el carro contra la pared Aquí el caso es escapar Pélate, cabrón, pélate No, 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 por Troya Ay, cabrón Por poco me rompen la madre Vámonos Ay, wey ¿Qué pedo, qué pedo? Acelera el chofer que lo viene persiguiendo ¿Será que esta madre se rompa? No Me lleva a la puta madre Pensé que era así como que un tipo de atajo O algo así por el estilo Jamás me imaginé que esa puta madre no se rompiera, la verdad Nomás me llevo cinco minutos intentando perder a estos desgraciados, pues Ja, su puta madre, wey No, 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 no Váyanse a la verga, cabrón Derribo por impacto, wey No mames, ni siquiera lo toqué Pues ellos son los que se chocan contra mí Pero yo no los he chocado a ellos A huevos Pinche vuelta, cabrón No mames Ni el transportador podría hacer esta pendejada Informen de su posición ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? No mames, wey Ay, cabrón No mames, wey Puta Habiendo tanto pinche espacio Exactamente tenías que venir a clavarte en el maldito Ah, su puta madre, de veras Me da coraje, wey Ah, no, no, en buen pedo, wey Ve todo el espacio que tiene, wey A la verga, bueno Eso ya es otra Eso ya es otro pedo, ya Ahí es otro pedo Pero no mames, wey Todo el pinche espacio que tenía, wey Y se viene a ensartar contra el maldito árbol de mierda, cabrón Verga, la barricada, wey Vámonos, vámonos Pélate, cabrón Váganse a la verga Vuelta en U Nos vemos, putos A la puta Tuve suerte que no me chocaran, eh Porque me pasaron todos aladito Rosando, cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Por acá, por abajo, por abajo A huevos A ver, vamos a pasar aquí Ahí está, amarillito Se ve más bonito así, wey Verga, con qué me choqué, wey Ve, no mames Es una estupidez, wey Bien, 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 bien A huevos, a huevos, a huevos A huevos, a huevos Aquí no me tienen por qué encontrar, eh No tienen por qué encontrarme, wey Ah, qué casualidad que doblaron para acá Qué pinche casualidad que doblaron para acá, wey Y me trabé Con qué me trabo, wey Con qué pendejadas me trabo Vámonos, 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 vámonos Ya, 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 casi, ya, casi, ya, casi Aquí nada más sigo en las vías del tren A huevos A ver, vamos a quedarnos aquí un ratito Dale, 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 dale Rápido, rápido, rápido Disminuye, 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 disminuye A huevos, a huevos A huevos, señores 7 minutos, 43 segundos Eso es todo, por fin Terminé la persecución Ah, su madre Pues bueno, señores Espero que les haya gustado esta persecución Estuvo bastante intensa Y pues ya saben, denle like, favorito Suscribirse, comentar y compartir el video Y nos vemos hasta la próxima Chao